Muy buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí, por estar nos acompañando el día de hoy. Y, ay, me tardé unos minutitos porque este chisme está buenísimo. Y ahorita que se los cuente, van a saber por qué. Ok, buenas noches. Buenas noches. Este chismecito... En serio, que va a estar muy bueno. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Estoy feliz de estar con ustedes una vez más en estos lunes. De seguir aprendiendo cómo mejorar nuestra calidad de vida y tener mayor bienestar. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo... Diciembre, que ya estamos en diciembre, a nada de que empiece... La Navidad. Déjenme conectarme. Entonces, estamos felices de que diciembre nos traiga estos regalos y que además, cómo se pasó de rápido este año. Y ya estamos listos para celebrar la Navidad en unas cuantas semanas. Y, pues, hablando de los regalos que tiene Doterra para los hijos en diciembre, vamos a hablar de algunos de los productos que están en promoción este mes. Y vamos a comenzar por Poly Day Joy. Que, no sé si ya lo han probado, pero es la mezcla típica que nosotros tenemos para las fiestas navideñas. Huele a Navidad. Huele a estas fiestas de femeninas. Y viene de regalo con estos dos adornitos preciosos, que son unos difusores pasivos que podemos además usar para adornar nuestro árbol. Y, bueno, hablando de Poly Day Joy, pues, es una mezcla de aceites especiales que tiene este aroma cálido, pero picocito y dulce, que nos ayuda a crear este ambiente acogedor en las reuniones navideñas. Se puede vivir todos los días en nuestra caja a partir del día de hoy, bueno, a partir del primero de diciembre. Lo podemos poner para sentirnos totalmente en el ambiente de las fiestas navideñas. Lo podemos usar de muchas formas que ahorita te voy a mencionar. Déjame verlo. Entonces, nos va a hacer sentir felices, alegres. Y, además, pues, obviamente, estando junto con nuestra familia, pues, es un mes de mucha celebración, de ver amigos, posadas, familia, de mucho reencuentro, también de mucha nostalgia. Pero esta mezcla nos va a ayudar a abrir nuestro corazón, a tener relaciones más saludables, que ahorita se van a enterar dentro de un mes. Entonces, ¿cómo lo podemos usar? Bueno, obviamente, lo podemos poner en nuestro discusor, en estas fechas, durante el día, junto al árbol de Navidad. Podemos hacer un rociador, ponerlo en el árbol de Navidad, en todos los árboles que tengamos en la casa, en la corona. Vamos a poder tener este aroma navideño en todas las partes de nuestra casa que queramos. Entonces, lo podemos poner en la ropa, en tus abrigos, en las bufandas, para que, ahora que está haciendo tanto frío en México, te vas a salir a la calle, sales con tu bufanda, pero te llevas tu olorcito rico a Navidad. También podemos, si vas a, por ejemplo, dar regalos, tus tratamientos, regalos pueden oler a Navidad y estafar cinco veces por así. Pero, ¿y qué ingredientes? Vamos a hablar un poco de los ingredientes que tiene esta mezcla. ¿Por qué está tan Navidad? Y picocita, además, ¿no? Tiene clavo, que es este aroma cálido y genetizante. Cassia también es un aroma fuerte y caliente y picante, que también puede darle calidez a esta mezcla. Tiene naranja silvestre, que tiene este toque cítrico. También nos ayuda a sentirnos más refrescante, se ofrece un aroma estipulante. El abeto siberiano es lo que hace que huela a bosquecito, huele a tierrita, y está hecho de un abeto nativo de Rusia y de Canadá. Este producto es tan invernal como el. También tiene incienso, que es este poderoso aceite inicial, que es el poder de los aceites iniciales. Tiene jengibre, que tiene esta adición suave y picantita. Tiene Benfui, conocido como Sterex tokinensis, que huele a vainillita. Y también cistos. Ahorita vamos a hablar, a ver, ¿dónde más está el cistos? Que ofrece un aroma como de almendras dulces. Incluso se parece a un acero. Entonces, esta mezcla es entre bosque, caliente y picocito. Entonces, justo, pues nos recuerda a esta época navideña por esos interés. Ahora. Esta es la parte donde me quedé ahorita reflexionando, y me parece importantísimo. Desde la parte emocional. Holiday, como saben, la parte emocional de los aceites iniciales. Y esta mezcla, desde la parte emocional, es nombrado el aceite de la celebración central. Entonces, gesto que hace, invita a la gente a reunirse, a experimentar con calidez, con comunidad, pues relaciones positivas. Nos ayuda a fomentar los sentimientos de alegría, de celebración, de emociones. Nos da como, qué padre que ya viene la Navidad. Ahora. También en esta época de Navidad, hay mucha nostalgia. A lo mejor hay alguien de aquí está, o a lo mejor, ya sabemos que a esta reunión familiar, o hay alguien que no me cae muy bien. Entonces, puede ser que también este aceite ilumine las fisuras, las barreras, y los problemas no sanados. Acarreados, pues, por las familias. Y al mismo tiempo, ayuda, o sea, va a iluminar, digamos, la fisura, pero al mismo tiempo que esté iluminando la fisura, nos va a ayudar en la restauración de las conexiones saludables, al inculcar el deseo de unión y de reconciliación. Entonces, probablemente, vamos a decir, ah, sí, aquí hay un problemilla, pero nos va a invitar a que haya unión y reconciliación. Entonces, está padrísimo. Ofrece un suave recordatorio, que la persona debe abrazar el amor y el calor, que las relaciones sanas pueden ver. Entonces, es posible tener relaciones sanas. Hay que trabajar en eso. Y hay que recordar siempre, pues, detrás de estas relaciones siempre hay pasos de recordar, eso es importante. Y la parte que más se gustó y que por eso estaba, que no puede ser esta información. Bueno. Esta mezcla de aceites esenciales enseña la importancia de los límites en las relaciones sanas de la familia. Esto es especialmente cierto para las personas que dan más. A veces conocemos este tipo de personas que dan más, ¿no? Y yo me siento... A menudo, el deseo de complacer a otros causa el descuido de las necesidades y de los deseos personales. O sea, pones en prioridad a todos y no a ti. Esta mezcla invita a las personas a evaluar sus motivaciones de autovalidación, de compulsión o de culpa. Mientras que en la superficie de este autosacrificio parece ser altruista, el dar inapropiado puede dar el resentimiento de ambos, ¿no? Del que da y del que recibe. Y eso no es suceso. Entonces, esta mezcla nos va a invitar a evaluar por qué damos y damos y damos. A veces estamos buscando que las otras personas validen, que somos buenos, que somos tal o tal o tal. O nos sentimos mal por algo y entonces compensamos dar, 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 dar. O a veces, pues queremos ser como los buenos de la vida. Entonces, a veces, ese dar y dar y dar como sin límite. Obviamente no es sano para nosotros y a veces tampoco es sano para las otras personas. Es difícil de entender y además es difícil, yo creo, que de aceptar porque creemos que somos los buenos de la película. Y, pues está como esta máscara de bondad y atrás hay varias cosas de esa bondad. Entonces, me parece interesantísimo, interesantísimo esto que te voy a leer porque, pues un poco quita este velo de bondad en las cosas que hacemos. Y sí es bueno como explorar, ¿no? ¿Por qué, por qué doy así? ¿Por qué no me puedo poner yo como prioridad? O sea, yo creo que a las mamás les pasa mucho, ¿no? La naturaleza de la mamá es darle al hijo todo lo que necesita para sobrevivir, ¿no? Las mamás nos dan todo su amor desmedidamente. Y su amor y todo, porque la mía me ha dado todo desmedidamente. Mucho cuidado. Y esto nos pasa por estas circunstancias, ¿no? A veces no sabemos por qué damos y damos y damos y damos y damos. Pero, ¿qué hay atrás de eso? ¿O qué hay atrás de eso que a lo mejor no está siendo tan sano para mí? Y a lo mejor tampoco es tan sano para la otra persona que yo le siga dando y dando desmedidamente. Y qué increíble que este aceite nos pueda dar eso, ¿no? Hoy estoy feliz de encontrar esto tan específico en una mezcla de aceites esenciales. Ya lo he dicho, ¿ya? Entonces, esta mezcla de aceites esenciales nos enseña que la conservación de la energía personal, mi propia energía, y dar balanceadamente, que yo pueda dar y recibir, pero puedo dar, pero quedarme también yo, que pueda dar de una forma balanceada. Entonces, nos enseña que la conservación de la energía personal y un dar balanceado, que darme, dar, dar y recibir, dar balanceado, combinado con un sentido, un sentido nutrido de mí misma, conducen a relaciones más saludables y a celebrar fiestas con más saludables. Entonces, pues no tengo que dar todo, no tengo que priorizar a todos, puedo ser yo la prioridad, puedo dar, pero dar no porque me siento culpable, puedo dar, pero no porque necesite que me validen con la mejor, la más buena, sino dar porque yo quiero dar, dar a partir de lo que tengo, dar sin quedarme yo sin nada. Entonces, está muy interesante esto, y ojalá que podamos, si es que te sientes científicado con esta información, que puedas probarlo y decir, sí, en estas fiestas me sentí diferente, o no, no me sentí, no llegué a ese estado de paz. Entonces, es importante que podamos experimentarlo. Acuérdense que, como siempre les digo, lo importante es experimentarlo para poder saber si esto a mí me funciona, a lo mejor a mí me funciona y a ti no, pero qué tal que a ti te funciona y no lo has experimentado. Entonces, si lo tienes, pruébalo por favor. Y, bueno, pues nos lo vamos a llevar gratis en este mes con un pedido de 125 puntos, y vamos a llevar estos dos ornamentos de cerámica, que son navideños y hermosos, para ponerlos en nuestro árbol. Y hoy voy a hablar, además, de otro aceite esencial, que es la mirra. La mirra es uno de los aceites especiales, más especiales que tenemos en Noterra. Ahorita, bueno, actualmente, esta resina es extraída del árbol de la mirra, y se transforma en un aceite esencial herbáceo, de madera, que captura toda la efectividad de esta resina. Algunas formas en las que los podemos usar, es que lo podemos usar para limpiar nuestra boca y nuestra garganta. Lo que podemos hacer es que podemos agregar una o dos gotas de este aceite esencial a nuestra pastilla de dientes, y cuando deseamos tener estos beneficios adicionales de limpieza, lo usamos para limpiar los dientes. Y también podemos hacer un enjuague bucal, que poniendo una gota de este aceite esencial en un vaso de agua, podemos hacer cárgaras por 30 segundos, y también vamos a sentir muy limpia. Otra cantidad que tiene, es que puede promover una test de esqueleto juvenil, y ofrece una sensación de margen la piel. Podemos agregar una o dos gotas de este aceite a nuestra loción diaria, a nuestra crema humectante que nos ponemos en la cara o en el cuerpo, y nos va a ayudar a reducir la aparición de las brugas, vamos a aparecer jóvenes y bellas, especialmente cuando la usamos diaria. No lo vamos a usar una vez y ya vamos a decir jóvenes y bellas, lo tenemos que usar continuamente, acuérdense, para ver resultados. Y bueno, tiene 10% de descuento, este aceite esencial en mi edad, que es muy especial, y que bueno, 10% de descuento en este aceite, vale muchísimo la pena. También lo podemos hacer, usar para, cuando necesitemos elevar nuestro estado de ánimo, a veces estamos un poco apachurrados, o queremos, de alguna manera contactar con esta fuerte espiritual que tenemos, como ver la conciencia, si meditamos, si oramos, si tienen alguna técnica de meditación o de conexión con lo divino, lo pueden usar en estos momentos, y también lo podemos usar en las vacaciones, también ahorita ya vamos a salir de vacaciones, si queremos descansar, estar en paz en nuestra casa, también lo podemos poner en el difusor, y va a ser delicioso poder tenerlo. Entonces ya podemos integrarlo en nuestra vida diaria, de diferentes formas, probándolo, acuérdense que es la forma más simple. Y bueno, la parte emocional, la mirra, simboliza el amor de la madre tierra, y nos ayuda a alimentar la relación del alma con la madre maternal y con la tierra. La mirra ayuda a sentirnos seguros y protegidos. La mirra nos ayuda a sentirnos seguros y protegidos. Cuando el vínculo madre e hijo se ha visto perturbado, el alma puede perder esta capacidad inocente para confiar. Los sentimientos de confianza se reemplazan con sentimientos de miedo, y con el convencimiento de que el mundo ya no es un lugar seguro. Entonces la mirra nos ayuda a dejar el miedo de lado. Si te consideras una persona que le tiene miedo a muchas cosas, probablemente este lazo con la madre, en algún momento tuvo un momento de quiebre, entonces empezaste a pensar que el mundo no era tan seguro como habías pensado, y le empezamos a generar muchos miedos. Entonces, es importante trabajar en eso, y la mirra nos puede ayudar a empezar a confiar más y a sentirnos más seguros. Entonces, qué hermoso, de nuevo, que una cita esencial puede hacer esto por nosotros. Y bueno, si hacemos un pedido de 200 puntos en este mes, nos vamos a llevar gratis el incienso. El incienso cuesta 1,475 pesos, y nos vamos a llevar gratis, y hacemos un pedido de 200 puntos. Y si hacemos un pedido de 300 puntos, nos vamos a llevar gratis la colección de aceites antiguos. Esta colección de aceites antiguos cuesta 4,280 pesos. Si hiciéramos un pedido de 300 puntos antes del 15 de diciembre, nos llevaríamos la colección de aceites antiguos, el incienso, el Holiday Jory, y los hormonales. Entonces, los regalos, los regalos, los regalos, los regalos, los regalos, y si aumentas la mirra, te llevas 10% en la mirra, y puedes aprovechar todos los descontos antiguos. Ahora, hablando de estos aceites antiguos, esta colección de aceites está inspirada en los contornos, culturas y los pueblos ancestrales. Viene en una cajita de madera natural, está preciosa, tiene seis aceites esenciales, que son la mirra, el incienso, gálvano, hisopo, cistus, del cual hablamos hace rato, y mirto conmigo. Todo esto viene en una presentación de bolsillo. Ahora, el aceite de cistus, que hablábamos de él hace rato en el holiday joy, posee un aroma único, que ha sido especialmente utilizado para la meditación. El hisopo, tiene un aroma mentolado, y era considerado como sagrado, por las culturas hebreas y griegas. Y el gálvano, es fundamentalmente utilizado, para promover beneficios sobre la piel. Antiguamente, se utilizaba combinado con el incienso, y con otros ingredientes, en el proceso de embalsamiento. Entonces, está increíble, que estos aceites, que son tan especiales, los podamos tener, en estas, en esta cajita de regalo, que nos vamos a llevar gratis, si hacemos un pedido, de tres años. Trae estos seis aceites. Esta es la cajita de los aceites. Y, cuesta cuatro mil doscientos ochenta pesos, y nos lo llevamos gratis, con este pedido de aceites. Ahora, hablando de los regalos, no sé si ustedes se acuerdan, cuáles eran los regalos, que los llevaron al incienso. Entre esos, vienen, oro, en el incienso, y miedo. ¿Cierto? Entonces, tenemos dos de los regalos. Imagínense que, vienen en los regalos de este mes, y también vienen en la cajita, de los aceites antiguos, así que, de ambas formas, podemos cargarlo, todos juntos. También, quiero platicarles, que, el alfa CRS, está, al dos por uno. Acuérdense que, esta, estas cápsulas, son parte de nuestro LL. Entonces, si te faltan, puedes obtenerlas, estas al dos por uno, y puedes aprovechar. Está buenísimo. También está, el dos por uno, este, shampoo, y sabón, para bebés. Entonces, compras uno, y te llevas el otro, de las. Sí, solo en México, vienen con cajita, los aceites. Así que, vamos. Y, bueno, finalmente, les quiero presentar, tres productos, que acaban de introducirse, en nuestro país, y que, sería bueno saber, ahorita, que vamos a comprar, los regalos de Navidad. Como, no sé si se acuerdan, pero, les habíamos platicado, que nosotros juntábamos, nuestros puntos, y los cambiábamos, una o dos veces al año. Bueno, yo, los regalos de Navidad, salen de los puntos. Entonces, ahorita que vamos a comprar, regalos de Navidad, con puntos, o con dinero, es bueno que sepamos, todas las cosas nuevas, que llegan. Entonces, algunas de las cosas, nuevas que llegaron, es este kit, de jabón para manos, que tiene Abode, y el Citrus Bloom, con su dispensador, que hace espuma. Este jabón de manos, bueno, en México, teníamos varios tipos, estaba el jabón de O'Guard, estaba el de Citrus Bloom, pero este nuevo, tiene el Citrus Bloom, más Abode. Acuérdense que Abode, es la mezcla que tiene, de Terra, para todo lo que tenga que ver, con dinero. Este jabón para manos, está libre de parabenos, de talatos, de fosfatos, tintes, flagrances sintéticas, y esta es una mezcla mejorada, que, pues obviamente, es de la Bode, y además, con el espumador, la verdad es que se ahorra muchísimo, se ahorra mucho jabón, o sea, dura muchísimo, y además viene concentrado, o sea, que se diluye. Entonces, de esa botella, puedes sacar dos o tres veces, de lo que, lo que trae en contenido líquido. Nos estaba contando, Mari Carmen, que el shampoo para bebé, huele muy rico, y que no arde los ojos, a los pequeños caminos. De bueno, si quieren mañar, porque les arden los ojos. Vuelve súper rico este jabón, deja muy suaves las manos, además sabemos que estarán muy limpias, porque ya trae el amor. Está hecho para desinfectar, y se ve muy bonito el espumador, y es súper rendidor, porque viene concentrado. Entonces, justo como viene concentrado, lo vamos a estar diluyendo, nos va a durar muchísimo, y además, como trae el espumador, también trae muchísimo el espumador, entonces, creo que es muy buen regalo de Navidad. Otra cosa que ya viene en paquete, es este kit de Copaiba, que trae las cápsulas de Copaiba, un Copaiba Touch, y el aceite esencial de Copaiba. Entonces, si eres de estas personas, las que aman Copaiba, ya cómprate el kit, te va a salir más barato, vas a dar dinero, y vas a tener tus azules listos para usar. Y también, acuérdense que en la convención, llegó este kit, de cuidado para el cabello, que yo creo que vamos a tener más adelante, unas charlas sobre estos productos, pero bueno, trae el shampoo, que es un infusionado, con aceites esenciales de menta, calito, y melaleuca, árbol de té, hierbabuena, además de que tiene un extracto de proteína de quinoa, que es libre de químicos nocivos, de sulfato, de silicona, y de parabenos. El acondicionador, que es un infusionado, que tiene aceites esenciales de menta, calito, árbol de té, hierbabuena, que puedes usar después de tu shampoo. Y también, hay un acondicionador sin encuadre, que tiene aceites esenciales de naranja, de lima, de tamacito azul, de magnolio y esmanto, que humecta y protege, y acuérdate que es libre de químicos nocivos, siliconas, y fenoxíenador. Está muy bueno este kit, deja muy suave el cabello, y se siente muy fuerte. Si nos está comentando Daniel, que el jabón de abode, dice que se te rinde 3 a 1, o sea, vamos a hacer 3 veces más, vas a echarle la tercera parte del concentrado, y dos terceras partes de agua, pero realmente lo hemos usado hasta 4 a 1, y sigue siendo efectivo, o sea, realmente es muy rendido, muy, muy rendido. Y bueno, hasta aquí, vamos a hablar de las promociones, de este mes que tiene diciembre, para nosotros. Creo que vale mucho la pena, que probemos, por lo menos el Holiday Joy, ya que lo vamos a recibir como regalo, probemos, cómo, nos va en esta Navidad, usando el Holiday Joy, por favor, y también si usas normalmente la mierda, o te gustaría tener esta limpieza en tu boca, o, y seguir cuidando tu piel, aprovecha el 10% de descuento con la mierda, están muy buenos los descuentos, nos encanta recibir los regalos, tenemos regalos con 200, con 300 puntos, nos vamos a ahorrar como 6 mil pesos, y además, vamos a poder tener 2 por 1 en Alfa CRS, 2 por 1 en el jabón de bebés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!